Sofresco batido, con crema de cacahuete y con esta paz. Comida en la piscina, vamos a apañar esta ensalada comprada del Mercadona, le echaremos todo el pollo, si compráis este tipo de productos, fijaos en el porcentaje de pollo que lleve, este 99% y echaremos unos huevos cocidos y luego de postre una manzana y tenemos aquí estas vistas. Chicos han caído del árbol unas patatuelas, miradla, de verdad, del árbol eh, y el trozo este pan también, yo no quería. Gracias. 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 ¿Qué puto desorden de coche? bueno chicos como el jueves anterior toca ruta de montaña le vamos a pegar una tirada más larga vamos a hacer unos 40 kilómetros aproximadamente por montaña tardaré unas dos horas dos horas y cuarto no lo sé me va a tomar con calma me acosan una especie de mini mosquitos que por alguna extraña razón mira que me mato que me mato chavales me cago en la leche lo que os decía que me acosan una especie de mini mosquitos que siempre me cogen en las subidas pero en las bajadas no me pillan y aquí ya me los quito encima anda que no son molestos ni nada ahí con el sudor que se te pegan en la cara y bueno esto para que veáis un poquito por donde me muevo me encanta no me canso de ver este paisaje y lo llevo viendo desde que soy pequeñito pero no me canso me encanta la naturaleza mirad si hemos ido lejos veis entre esas dos montañas donde está el pueblo debajo justo por ahí tenemos que subir y pasar al otro lado hasta mi casa o sea imaginad todo imaginad todos los kilómetros que hemos hecho perros haters acabo en la cuestecita esta vamos a buscar aquí la fuente de este pueblo hola mirad 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 hola es potable verdad vale gracias hola chicos qué tal os voy a contar un poquito mi nueva rutina mi nuevo enfoque volvemos seguimos perdón seguimos con objetivo dominadas pronas esto que lo grave alguno a muerte por favor que todavía no le ha quedado claro cuál es mi objetivo objetivo dominadas pronas mejorar en este ejercicio nos vamos a ayudar de otros dos ejercicios que va a ser las supinas y el press banca vale como el objetivo las dominadas pronas va a haber tres días un día de acumulación de trabajo en las dominadas pronas un día de descarga que la tocaremos las pronas pero suavemente y un día que buscaremos récord entre comillas porque cuando se busca un récord básicamente es buscar una serie de dos pero como te encuentres en ese día o sea sacar como tú dos rm en ese día en función de cómo te encuentres se tira al 9 rp para el que no sepa lo que es el rp es como una especie de de escala de esfuerzo percibida cuando tú trabajas al 9 rp significa que te guardas una repetición en la recámara por lo cual vuelvo a repetir es un récord entre comillas porque haces dos repes te salían tres y es lo que hagas ese día se hace en función de cómo te encuentras ese día y días que pondrás más y hay días que pondrás menos vale cuando el lunes acumulamos trabajo en pronas buscaremos ese récord entre comillas en supinas haremos récord entre comillas en supinas lo que salga en función de cómo nos vamos encontrando luego acumularemos trabajo en pronas al 8 rp significa el 8 rp básicamente que en todas las series te tienes que guardar unas dos repes si sea voy a hacer cinco series de cinco repeticiones pero en cada serie me salían dos repes más lo que se busca es no fatigarte en exceso con la escala de esfuerzo percibida la banca la tocaríamos en modo descarga 3 x 5 al 6 7 rp que esto es muy fácil que aquí es cuando te guardas como cuatro repes por cada revés por cada serie luego tendríamos trabajo que esto ya viene a ser equilibrio muscular vale militar 3 x 8 trabajo de hipertrofia pres inclinado 1 x 8 trabajo hipertrofia y abdomen más postura cuando digo postura yo me entiendo significa básicamente intentar paliar la rotación interna pues yo con mis truquitos con andas elásticas con las dominadas tras nuca y diversas cosas que yo hago para paliar los problemas de la postura miércoles descarga que significa descarga que las pronas se tocan en modo descarga pero buscaríamos récord entre comillas en banca supinas acumularíamos trabajo luego meteríamos pres guillotina 3 x 8 trabajo otra vez de hipertrofia jm press que para el que no lo conozca es un híbrido entre el press cerrado y el press francés aquí sería también trabajo de hipertrofia y otra vez abdomen y postura y el viernes sería el día de récord para pronas y buscaríamos entre comillas ese récord en pronas en función de cómo nos encontramos entonces iríamos subiendo peso en el calentamiento y ese día pues sacaríamos dos repes nos guardaríamos una y bueno pues cada entrenamiento sale algo diferente o varios entrenamientos repites la misma carga banca tocaría acumular trabajo 5 x 5 al 8 rp supinas tocaría descarga 3 x 5 y aquí meteríamos remo con barra para el equilibrio muscular para tener un tirón horizontal 3 x 8 trabajo de hipertrofia cool barra 1 x 8 trabajo hipertrofia y otra vez abdomen y postura esto 30 6 y 5 segundos primer lado los pocos pelos no lo contrario los pocos números no de contar respan Y justo se ha aprobado la cámara en el tercer largo, aventando motores, pero igual es poco ¿no? No os calléis, joder. Bueno chicos, ahora que estamos volviendo de viaje para casita, os voy a contar con cómo ha ido el día de hoy. Desde la mañana, madrugón, he ido a Madrid a pasar el día. Ida y vuelta en el mismo día. Último día de vacaciones y quería hacer algo especial, por lo cual me he pegado la paliza, entre comillas, de venir hasta Madrid a ver una amistad y pasar todo el día con ella. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido a un mexicano y sensacional. Primera vez que voy en mi vida a un mexicano y me ha encantado. Me ha encantado. Riquísimo. Hay bastantes opciones para las personas que no les gusta el picante, como es mi caso, de muchos platos que no picaban absolutamente nada y sensacional. Me ha encantado, pero mogollón. Después, hemos visto un poquito lo que viene a ser Madrid al centro. Después, el retiro. Nos hemos hecho unas cuantas fotos. Nos hemos comido un buen helado. Yo de tres bolas, sí. Hoy tocaba caprichos. De tres bolitas. Y bueno, hemos visto toda la zona del retiro. Muy bonita. Nos ha hecho un día sensacional. Un día soleado, pero no excesivamente caluroso. Y bueno, pues ahora estamos de vuelta. Y me lo he pasado muy bien. Y al final, este tipo de experiencias, pues bueno, sí, da pereza. Es una paliza de viaje, pero... Joder. Salir de la rutina. Tener diversidad. Es sensacional, chicos. Es sensacional. Así que mañana vuelta a la rutina, vuelta a trabajar. Menos mal que mañana entro de tarde. Por lo cual ahora son las once y media. Y bueno, pues sí, voy a llegar tarde. Pero como mañana tengo que madrugar, pues me ha dado un poquito de margen eso. Y poder aprovechar y quedarme hasta tarde en Madrid. Así que nada, chicos. Así ha sido el último día de esta semana. Mañana vuelta a la rutina. Mañana los entrenamientos. Y bueno, lo de siempre. Espero que hayáis tenido una semana sensacional. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Os mando un saludo. Un abrazo. Y hasta luego.